¿Qué es la gastritis? Cuando uno habla de gastritis en sí mismo, habla de una inflamación, habla de un proceso inflamatorio. Pero la gastritis también tiene otras maneras de entenderse. Es los síntomas que los pacientes nos refieren y que nos orientan a lo que es el tubo digestivo alto. A veces se mezclan las cosas en lo que hace a la gastritis. Mezclamos el reflujo, mezclamos lo que es a nivel del estómago y a veces es difícil entender para poder dar un correcto tratamiento. Los que les quiero recordar son dos o tres cosas. Uno muy importante es lo que nosotros llamamos los síntomas de alarma. No es lo mismo un dolor luego de un disgusto o una molestia luego de un disgusto en el estómago que si hay anemia, si hay sangrado, si hay vómitos, si hay pérdida de peso. Si hay esos síntomas, uno tiene que estar más alerta, tiene que consultar a su médico y demás. Siempre el gastroenterólogo los va a apoyar, siempre el gastroenterólogo les va a dar una dieta que a los que a todos nos importa mucho, conocer qué podemos comer y qué no podemos comer. Pero tenemos que saber que en lo que hace a este tipo de molestias o este tipo de síntomas, a veces la dieta juega un rol, pero también juega un rol determinadas medicaciones y por eso es importante consultar con el gastroenterólogo, porque la realidad es que son esas medicaciones las que realmente van a ayudarnos a salir de ese trance. Después, en cuanto a la parte dietética, hay como siempre elementos, todo lo que son los irritantes, el tomate, el chocolate, el alcohol, el cigarro, siempre apoyados en las nutricionistas que tanto nos ayudan y tanto nos gusta trabajar en conjunto para poder hacer dietas correctas y bien dedicadas a los pacientes. Pero recuerden sí que una cosa son las molestias y otra cosa es cuando hay un dolor muy fuerte o cuando hay lo que les decía los síntomas de alarma. Ahí consulten precozmente. Muy importante en lo que respecta a la medicación, no automedicarse. Cuando uno tiene sintomatología que requiere medicación, a veces es muy común que un amigo, un primo, un tío nos diga tomar determinada medicación. Es importante consultar al profesional, consultar al gastroenterólogo para que nos dé la mejor medicación para cada uno de nosotros en el caso que nos corresponde. No todas las enfermedades son iguales. Es importante hacer la salvedad que a veces, hasta que logramos la consulta, si existe medicación, lo que todos conocen los antiáceos, a veces es cuando uno tiene un reflujo, después de una ingesta copiosa, que tuvimos una cena, etc. Bueno, podemos tomar un antiácido, hacer algunos cambios dietéticos como los que mencionábamos y hacer la consulta precoz con el gastroenterólogo. Gracias. Gracias. Gracias.